Mi amor por ti es más grande que el universo, mi amor por ti es mucho más que un verso. Siempre te amaré, de eso estoy seguro, porque solo tú eres y serás todo mi mundo. Siempre te amaré, aunque mucho cambie tu cuerpo, aunque ya no quede nada de juventud. Y te adoraré, mientras tenga un soplo de vida, mientras pueda latir mi corazón. Porque solo en ti he encontrado la dicha, porque solo en ti he encontrado el amor. Porque solo a ti he entregado mi vida, y porque solo a ti he entregado el corazón. Siempre te amaré, aunque mucho cambie tu cuerpo, aunque ya no quede nada de juventud. Y te adoraré, mientras tenga un soplo de vida, mientras pueda latir mi corazón. Siempre te amaré, aunque mucho cambie tu cuerpo. Aunque ya no quede nada de juventud. Y te adoraré, mientras tenga un soplo de vida, mientras pueda latir mi corazón. Siempre te amaré, aunque mucho cambie tu cuerpo. Siempre te amaré, aunque mucho cambie tu cuerpo, aunque ya no quede nada de juventud. Y te adoraré, mientras tenga un soplo de vida, mientras pueda latir mi corazón. Siempre te amaré, aunque mucho cambie tu cuerpo. Y te adoraré, aunque tú alegre. Y te adoraré, aunque mucho cambie tu cuerpo. Y te adoraré, aunque mucho cambie tu cuerpo. Y nos guste沿い. Para ti es lo mejor alijarte de mi vida Sientes que tu corazón ha estado en una prisión Y no hallaste otra salida No sé si vas a encontrar algún día en algún lugar A quien te llene de dicha Pero debes recordar Que toda felicidad está rodeada de espíritu Aunque no te vuelvo a ver Y ya no tenga tu cuerpo Siempre te voy a querer Y en mi mente vas a ser El mejor de los recuerdos Cuando se ama de verdad Es por siempre Y para siempre Y aunque sé que tú jamás me pudiste amar igual Voy a amarte eternamente Música Hice yo hasta lo imposible Porque nada te faltará Todo lo que tú querías Así fueran tonterías Como quiera te lo daba Hoy me duele darme cuenta Que eso no sirvió de nada Música Pues ahora que te alejas Solamente dejas Una tristeza en mi alma Aunque no te vuelvo a ver Y ya no tenga tu cuerpo Siempre te voy a querer Y en mi mente vas a ser El mejor de los recuerdos Cuando se ama de verdad Es por siempre Y para siempre Y aunque sé que tú jamás Me pudiste amar igual Voy a amarte eternamente Música Qué fácil fue para ti Olvidarte de mí Arrancarme de tu alma Y cuánto cuesta entender Por qué ese cambio tan cruel Si tanto amor mejorabas Cuando más confiaba en ti A lo nuestro con espíritu Dices que ya por mí No sientes nada Me pides que te olvide Que todo amor acaba Que ya no tienes más que decir Que sobran las palabras Pero cómo te olvido Pero cómo te olvido Si solamente vivo Lleno de recuerdos Mi gran amor ha sido Y he vivido contigo Mis mejores momentos Pero cómo te olvido Pero cómo te olvido Si te llevo conmigo En el alma muy dentro Me olvidará de ti Te arrancará de mí Solo si estuviera muerto Pero cómo te olvido Si solamente vivo Y no lo lleno de recuerdos Y no lo lleno de recuerdos Solo si estuviera muerto Solo si estuviera muerto Solo si estuviera muerto El día que por primera vez te vi Luché incansablemente por no amarte Pues supe en ese instante Pues supe en ese instante Que por ti La paz de mi existencia Iba a perderse Pero todo fue inútil Porque tú No sé qué hiciste Para enamorarme Yo no quería Yo no quería tenerte Ni pensar Y aunque puse toda mi voluntad Finalmente acabé por adorarte Y me entregué completamente a ti Y te hice parte de todos mis sueños Aun sabiendo que ya en tu existir Tus sentimientos ya tenían su dueño Hoy nada puedo hacer para quitar Caer hasta el fondo de un abismo El único culpable he sido yo Por no entender a tiempo que tu amor Siempre sería en mi vida un espejismo Y me entregué completamente a ti Y te hice parte de todos mis sueños Y te hice parte de todos mis sueños Aun sabiendo que ya en tu existir Tus sentimientos ya tenían su dueño Hoy nada puedo hacer para evitar Caer hasta el fondo de un abismo El único culpable he sido yo Por no entender a tiempo que tu amor Siempre sería en mi vida un espejismo No 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 debiste acorralarme entre la espada y la pared No No debiste presionarme de esa manera tan cruel Tú Bien sabías que te quería Que estaba atado a tu pie Y que a ella No podía dejarla Porque ella es mi mujer O ella O ella o tú O ella o tú O ella o tú Me diste a escoger Y ya ves Y ya ves Y ya ves que te tocó La de perder O ella o tú Y a pesar de que te quiero Lo he pensado bien Ella ha sido fiel esposa Y tú no has sabido hacer De amante un buen papel O ella o tú O ella o tú me diste a escoger Y ya ves, y ya ves que te tocó la de perder O ella o tú, y a pesar de que te quiero Lo he pensado bien Ella ha sido fiel esposa y tú no has sabido hacer De amante un buen papel O ella o tú, o ella o tú me diste a escoger Y ya ves, y ya ves que te tocó la de perder O ella o tú, y a pesar de que te quiero Lo he pensado bien Ella ha sido fiel esposa y tú no has sabido hacer De amante un buen papel Si hubieras sabido Que por mi camino ibas a aparecer Me hubiera gustado haberte entregado Mi primera vez Y vivir a tu lado Por siempre enamorado En eterna luna de miel Que hermoso hubiera sido Que te hubiese conocido Cuando me hagan la libertad Todo sería tan diferente Serías mía completamente Sin temor al que dirás Sin temor al que dirás Pero este dolor Pero este dolor Es mil veces preferible A vivir con la idea De que nunca exististe Yo sé que no te merezco Que es inútil todo intento Para dejarte de pensar Y es que no te merezco Y es que haga lo que haga Tu sonrisa y tus miradas De mi mente no se van Llegué muy a destiempo A tu vida y lo lamento Pero es que no estuve en mí No sabía de tu existencia Cuando lo supe Y aun con mi experiencia Me enamoré de ti Que hermoso hubiera sido Que te hubiese conocido Solo dos años atrás Todo sería tan diferente Serías mía completamente Sin temor al que dirás Y aunque reniegue de mi suerte Por no poder tenerte Siempre te voy a amar La vi con él Y ella al verme bajo la cabeza Su actitud me llenó de tristeza Y juré no volver Ella falló Porque siempre me había prometido No entregarle a nadie más su cariño Mucho menos su amor Y hoy al verla del brazo de él Pude darme cuenta Que se ha olvidado de mí Que ya no le hago falta Y aunque sin ella yo no sé vivir Lo volveré a buscarla Tengo que aprender a vivir Sin ella No extrañaré su voz Sus miradas Tendré que hacerme fuerte Para no caer Tengo que aprender a vivir Sin ella Mirar mi cielo Sin su estrella Tendré que serme la idea De no volverla a ver Y hoy al verla del brazo de él Pude darme cuenta Sin ella Que se ha olvidado de mí Que ya no le hago falta Y aunque sin ella Y aunque sin ella yo no sé vivir No volveré a buscarla Tengo que aprender a vivir Sin ella No extrañaré su voz Sin ella Sin ella Tendré que hacerme fuerte Para no caer Tengo que aprender a vivir Sin ella Mirar mi cielo Sin su estrella Sin ella Tengo que aprender a vivir Tendré que hacerme la idea De no volverla a ver Sin ella Tendré que hacer Sin ella 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 Pero me fui Sin ella 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 Estoy cansado Estoy cansado de tanto Recordarte Y sin embargo Por sacarte de mi mente Todo intento ha sido en vano Aunque estoy Aunque estoy bien convencido Que para siempre Te perdí Haga lo que haga No dejo Noche y día De pensar en ti Mis amigos Me aconsejan Que ya deje de llorarte Que no sea tonto Que no sea tonto Que busque Consuelo en otra parte Pero como me arranco Este amor Que me calcina Si desde que te fuiste Esto no es vida Intenté Intenté de mil formas Olvidarme De tus besos Pero todo es inútil Tú irás siempre En mis recuerdos Que difícil es vivir sin ti Pasan los días y las noches Tu recuerdo Tu recuerdo siempre está en mí Y aunque sé que nunca volverás De mi mente No te apartas jamás Pero como me arranco Cuánto es temor Cuánto es temor Que me calcina Si desde que te fuiste Si desde que te fuiste Esto no es vida Esto no es vida Cuida siempre Cuida siempre mis recuerdos El amor El amor Yo no sé Yo no sé si algún día Vas a recordar Los momentos tan felices Que vivimos Que vivimos Las entregas En ese cuarto de hotel Donde tanto Tanto amor Nos prometimos Siempre quise Siempre quise Darte todo lo mejor Y luché Para que nada te faltara Y aún no puedo descifrar Cuál fue el error Para que Tú de mi vida Te alejaras En mi mente Vivía toda la ilusión De tenerte A mi lado Para siempre Nunca Nadie le había dado Tanto amor Y te lo di Porque Quería merecerte Pero Pero no Fue suficiente Para ti Y Sin compasión Alguna Me dejaste Y No sé Si Tú serás Feliz Sin Mí Pero Yo Sin ti Creo Que Voy a Morirme Siempre quise verte todo lo mejor Y Luché para que nada te faltara Y Aún no puedo descifrar Cuál fue el error Para que Tú de mi vida Te alejaras En mi mente En mi mente Vivía toda La ilusión De Tenerte A mi lado Para siempre Nunca Nadie le había dado Tanto amor Y te lo di Porque Quería merecerte Pero Pero No Fue suficiente Para Ti Y Sin Compasión Alguna Me Dejaste Yo No sé Si Tú serás Feliz Sin Mí Pero Yo Sin ti Creo Que Voy a Morirme Yo No sé Si Tú serás Feliz Sin Mí Pero Yo Sin ti Creo Que Voy a Morirme Es Es cierto que fuiste En mi vida Lo más importante Es Es cierto que yo Te amé Con un amor Gigante Que Daba mi vida Por ti En todo momento Más Tú Nunca Le diste Valor A mis Sentimientos Hoy Quieres Que Vuelva Contigo Y Revivir El pasado Que Extrañas Los dulces Momentos Que Te Viviste A mi Lado Lo siento Por ti Antes De marcharte Esto Hubieras Pensado Para Que Volver Que Caso Tiene Volver A Mirarte Si Todo Mi Carino Lo Mataste El mismo Del que Me dijiste Adiós Perdóname No Quiero Ser Muy duro Contigo No Me Interesa Ya Ni Ser Tu Amigo Lo siento Tu dolor No Es Mi dolor Hoy Quieres Que Vuelva Contigo Y Para Vivir El pasado Extrañas Los dulces Momentos Que Viviste A mi Lado Lo Siento Por Ti Antes De Marcharte Esto Hubieras Pensado Para Que Volver Perdóname Que ¿Qué caso Tiene Volver A Mirarte Si Todo Mi Carino Lo Mataste El Mismo Día En Que Me Perdóname No Quiero Yo Ser Muy Duro Contigo No Me Interesa Ya Ni Ser Tu Amigo Lo Siento Tu Dolor Lo Siento Tu Dolor No Es Mi Dolor Lo Siento Tu Dolor No Es Dolor No Cielo No Música Pudiste ser La mujer más importante de mi vida Pensé Pensé que en ti El amor Que busqué Lo Encontraría Pero resulta Que Tu Nunca Me Creíste Todo Fue inútil No Te Pude Convencer De que Yo Quería Vivir Contigo Siempre Y A tu Lado Feliz Envejecer Aunque No Quieras Llevarás En tu Memoria Haberme Roto Por Completo El Corazón Y Yo Después De ti No Vuelvo A Amar Pues Tú Te Quedas Con Mi Última Ilusión Y Aunque Lo Que Yo Pido Al Cielo Que Jamás Te Ojalá Que Te Realices Como Escosa Es Deseo De Quien De verdad Te amo Aunque Aunque No Quieras Llevarás En tu Memoria Haberme Roto Por Completo El Corazón Y Yo Después De ti No Vuelvo A Otra No Ojalá Otra Realices como esposa, y nunca extrañes lo que quise darte yo. Hice yo hasta lo imposible para darte todo, cuando me necesitaste corrí a tu lado. Más todo lo que hice por ti, no fue suficiente, que triste es entender que no supe merecerte. Fui agua que calmó tu ser, cuando estuviste sedienta. Y mi puerta para ti siempre estuvo abierta. A pesar de todo, nunca fuiste mía completa. Y no estoy dispuesto a seguir pidiéndote en urgencias. Pondré un hasta aquí, me parche y será para siempre, seguir contigo que caso tiene, si no motivo amor dentro de ti. Pondré un hasta aquí, estoy cansado de tu indiferencia, se ha terminado toda mi paciencia. Fui agua que calmó tu ser, cuando estuviste sedienta. Y mi puerta para ti siempre estuvo abierta. Pondré un hasta aquí, me parche y será para siempre. Pondré un hasta aquí, me parche y será para siempre. Pondré un hasta aquí, me parche y será para siempre. Pondré un hasta aquí, estoy cansado de tu indiferencia, se ha terminado toda mi paciencia. Hoy nuestra historia ha llegado a subir. Hoy nuestra historia ha llegado a subir. Hoy nuestra historia ha llegado a subir. Yo sabía muy bien que nuestro amor, era amor imposible. Sin embargo te di el corazón, te lo di sin medirme. Sin pensar que lo nuestro algún día tendría que terminarse Viendo supe que llegué a tu vida demasiado tarde Pasado tanto, tanto tiempo desde que te fuiste Y te juro que en ningún momento he podido olvidarte Al contrario, cada día de ti estoy más enamorado Y mil veces me pregunto a solas, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te voy a borrar de mi pensamiento? ¿Hasta cuándo esta pena que siento se va a terminar? Si no tengo ninguna esperanza de volver contigo Yo no entiendo por qué no he podido dejarte de amar ¡Suscríbete al canal! Ha pasado tanto, tanto tiempo desde que te fuiste Y te juro que en ningún momento he podido olvidarte Al contrario, cada día de ti estoy más enamorado Y mil veces me pregunto a solas, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te voy a borrar yo de mi pensamiento? ¿Hasta cuándo esta pena que siento se va a terminar? Si no tengo ninguna esperanza de volver contigo Yo no entiendo por qué no he podido dejarte de amar Yo no entiendo por qué no he podido dejarte de amar Estoy aquí pensando en ti Y sin poder olvidarte En el lugar que solíamos pasar Juntas todas las tardes Son más de las tres Las cuatro van a ser La hora en que tú Vas a casarte Mientras yo aquí pensando en ti Y sin saber por qué me abandonaste No puedo comprender la razón por la que te fuiste Si no me amabas de verdad Si no me amabas de verdad ¿Para qué mentiste? Hoy que te unes a él También vas a mentirle ¿Qué le darás tu amor? Vas a decirle Estoy aquí pensando en ti Y sin poder olvidarte En el lugar que solíamos pasar Juntas todas las tardes Más no puedo comprender la razón por la que te fuiste Si no me amabas de verdad ¿Para qué mentiste? Hoy que te unes a él También vas a mentirle También vas a mentirle Que le darás tu amor Vas a decirle Que le darás tu amor Vas a decirle Que le darás tu amor Que le darás tu amor A partir de hoy No vas a escuchar de mí ni una palabra Finalmente entendí Que por mí ya no sientes nada A partir de hoy A partir de hoy Puedes dormir tranquilamente No voy a decirle No voy a perturbar tu vida En fin que no me quieres Y luchar por ti ¿Qué caso tiene? Por más vueltas que le dan Y busco una explicación en mi cabeza No puedo entender ¿Por qué se acabó el amor? Si tú eres mi reina ¿En qué te fallé? O cuál fue mi error No me queda muy clara Y con esa duda Para siempre Me voy de tu lado A partir de hoy No vas a tener De mí ni una queja Ya no me vas a ver Porque no he de volver De eso tenga certeza A partir de hoy Puedes dormir tranquilamente No voy a perturbar tu vida Al fin que no me quieres Y luchar por ti ¿Qué caso tiene? Por más vueltas que le dan Y busco una explicación en mi cabeza No puedo entender ¿Por qué se acabó el amor? Si tú eres mi reina Si tú eres mi reina ¿En qué te fallé? ¿O cuál fue mi error? No me queda muy clara Y con esa duda Para siempre Me voy de tu lado No me queda mil No me queda muy clara No me queda muy clara Gracias.